La Fundación Duque de Medinaceli 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 Oficiales, Generales, Oficiales, Oficiales, Cabos y Guardias Civiles Es un placer poder estar hoy en la inauguración de la exposición La Guardia Civil al servicio del ciudadano Que va a estar abierta al público durante los próximos días En este espléndido edificio del Hospital de Tavera El pasado paseo histórico de la exposición Muestra las razones por las cuales había que crear la Guardia Civil E ilustra a través de diversas etapas de la historia de España La labor que la Benemérita ha realizado Ha ido realizando también en cada una de ellas Siendo espejo e imagen del país en todos sus avatares Quiero aprovechar este momento para transmitir A todos los Guardias Civiles desplegados en Cataluña Todo mi apoyo, mi cariño, mi afecto y mi ánimo Algo que estoy seguro comparten conmigo Todos y cada uno de los componentes de la Guardia Civil No quisiera finalizar sin desearles Que esta exposición colme las expectativas De todos los ciudadanos de Toledo Y de quienes se acerquen a visitarla Durante esta semana de celebración institucional De nuestra patrona, la Virgen del Pilar Muchas gracias Y desde este momento queda inaugurada la exposición La Guardia Civil al servicio del ciudadano Reitero mis gracias Muchas gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!